¿Qué tal morros y morras? Bienvenidos al segundo capítulo de esta serie Llamada The Marvelous Mistake Estaba viendo que aquí en las paredes están Digamos que como que Sombritas o algo así de cuadros Me imagino que de los cuadros que voy a ir consiguiendo Se me enredó la lengua ahí Que voy a ir consiguiendo a través del juego Lo cual está bastante interesante Eso quiere decir que voy a llenar toda mi casa de cuadros robados De los cuadros de mi tía Vamos a ver aquí Aquí hay otro con otra ala de mi casa Capítulo 4 Oh este es el capítulo 4 Entonces donde está el 3 Porque este es el 2 Capítulo 2 Ah quizás el 3 esté por acá Ok Vamos a seguir Creo que todavía es el tutorial Tenemos que entrar en este cuadrito Entrar en el cuadrito me recuerda como a los Castlevania Mario 64 Whitechapel Mejor tiempo Quien sabe Objetivo 1.30 Necesito Necesito terminar la misión Por debajo de 1 minuto con 30 segundos Como ven Si se dan cuenta Las misiones deben de ser cortas Bueno Mejor dicho Son cortísimas Para que te pongan de objetivo este tiempo Es 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 una misión cortita Comenzar Mantén el botón izquierdo del ratón Para Para correr Ah Correr y hacer ruido Oh Oh Miren Con razón me voy a poner el tiempo tan cortito Porque ya puedo correr Uy Uy Le voy a chiflar al compa Chiflarle a mi reina Ahí está Ahí está Agarro este Y me vengo para acá Porque seguro voy a voltear Ah no No Me vengo para acá Y ya puedo correr yo creo Ya Ahí está No puedo correr para que Híjole Donde se quedó este vato Vean eso Como me complica la vida Y ahí se va a quedar Ah no Ya llevo a voltar Ahí está Ahí está Ahí está Corre 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 Reina Correle Que ya solo tengo Como un minuto Hey Hey A ver Aquí está el cuadrito Hey He estado observándote Eres impresionante ¿Qué? Déjame en paso Llamaré a los A los de seguridad Sí A los de seguridad Para que nos carguen Y nos metan al bote Mi reina No es una buena idea Claro que no es una buena idea ¿A qué te refieres? ¿Quién eres? Ya lo descubrirás Buena cierta Nos vemos Ja 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 Ya lo descubrirán ustedes también Morros y morras ¿Quién es este compadre? Ah puedo correr De veras Y el tiempo apremia Ya solo tengo Eh A ver aquí Rápido 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 Mi reina Ahí está Ya La salida Si lo logré Si lo voy a lograr 1 minuto 15 segundos Excelente Lo logré Ahí está Tu tiempo 1.15 Y el objetivo Y por eso me dieron Un cuadrito De completado Y un cuadrito De veloz Vamos a continuar Nos vamos a echar De una vez Otra misión Otro robo de arte Es inconcebible Soy demasiado rico Como para que me roben Expreso El adinerado La víctima Al completar Un nivel Con Sofía Recuperarás Un cuadro robado Para la galería Ah Esto es una galería No es mi casa Yo pensé Que era mi casa Si completas Objetivos opcionales Conseguirás Cuadros adicionales Para tu colección Privada Bueno vamos al Tercer tutorial Bueno no sé Si sea tutorial todavía Kensington Mejor tiempo Quien sabe Objetivo 1.45 Vamos a ver Si lo logro Ay caray Cuando la cámara De seguridad Te vea Saltará la alarma Y alertará A los guardias cercanos Y le corren Te agacharás Automáticamente Tras coberturas bajas Puedes moverte Mientras Sofía Está agachada Pero no podrás correr Esto es una cobertura baja Pero no 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 Con cuidadito Ahí está Ahí está Ahí ya se agachó Sofía La intrépida Pero aún así Tengo que ir en fría Corre mi reina Aquí hay uno Aquí hay otro Otro cuadro Un tesorito Acá Ahí está No me vio Mientras 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 Aquí despacito Porque si no me escucha Eso es todo Aquí lo voy a chiflar Ahora sí me escucha No, no me escucho Aquí, aquí Ahí está No, no, no Sofía, Sofía, Sofía Ah, Sofía Ah, me confié Ah, me confié Pensé que iba Que se iba Del lado izquierdo Consejo No hace falta Robar las obras maestras Para completar el nivel Bueno, aquí todavía No hay obras maestras Pero ya se van a enterar Qué es eso Vamos a intentarlo de nuevo Ajá Ajá Corre Sofía Ahí está Corre mi reina Eso es todo Ahí estamos Muy bien Aquí Que me escuche Que me escuche Excelente Que me escuche Para que se venga para acá Aquí le corro Rapidísimo Robo de Sofía Ahí está Y aquí le cibamos Para que se quique de allí Y nos deje pasar A la salida No, no Pero Corre mi reina Eso es todo Muy bien Excelente Excelente nivel Me salió Hoy Aquí está atrás El compuesto Volvemos a vernos Deja de seguirme De verdad Otra vez el enigmático ¿Por qué me deseaste suerte? Gente como nosotros Necesita suerte ¿Cómo gente como nosotros? ¿A qué te refieres? Colecciono tesoros Como tú Sin pedir permiso al dueño Por así decirlo Por el amor de una madre Baja la voz Tranquila Estoy de tu parte Tranquila Tranquila Sofía Ya lo vas a conocer El compa Es chido Vamos a chiflarle Al poli No, no, no Fuimos la idea Porque ahí va Entra el tesorito No, no, no Estoy bien Aquí Pasamos por Por debajo De la cámara Y aquí nos vamos Corriendo Hasta acá Excelente Agarramos este tesorito Agarramos el cuadrito Y agarramos la figurita esta Para que ya esté lista la salida Uy, 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 uy Cuidado Sofía ¿Dónde se quedó este vato? Miren nomás Y se va a quedar ahí Y ahí está la salida A ver ¿Se le puede chupar? Sí, pero no me escucha Ay, corre, 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 corre Sofía Ábrela, ábrela Eso es todo Ahí está 1.26 Me aventé ¿Sí lo logré? Oh, sí lo logré ¡Excelente! Tercer robo vinculado a Blackstock Inc La coleccionista se compra Las colecciones se compran No alcancé a leer Es que lo pasa muy rápido Bueno Ay, ay Como ven, mis queridos morros y morras Ya me aventé dos misioncitas en este video Espero que les haya gustado Espero que me regalen un like Si les gustó Si están disfrutando esta pequeña serie Y Nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós!